¿Puedes preguntar lo que vimos en la clase pasada? No, ninguna Ok, entonces si no hay dudas vamos a ver el tema del día de hoy Quedamos que el día de hoy vamos a ver los sustantivos posesivos, en este caso el apóstrofe S Apóstrofe S, es el que íbamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Ok, ok, vale, vamos a ver Tenemos aquí el apóstrofe S, ¿no? Y nos dice, apóstrofe S El apóstrofe S generalmente tiene tres usos diferentes Tiene tres usos diferentes Tres significados diferentes Y este significado depende de la palabra que sigue después del apóstrofe S Ok, el primer uso del apóstrofe S va a ser este de aquí Tenemos el apóstrofe S y después de este apóstrofe S tenemos un adjetivo Por ejemplo, John's toll John's toll Toll es un adjetivo Por lo tanto, este apóstrofe S de aquí significa que es el verbo to be John is toll John is toll Es lo mismo decir John's toll a John is toll ¿Vale? Este está súper fácil Entonces aquí tendríamos el sujeto He, ¿no? Y aquí está, ¿no? He, John ¿Vamos bien hasta aquí, del primero? Sí Ok El segundo uso es cuando después del apóstrofe S Tenemos un verbo en pasado participio Este todavía no lo hemos visto ¿Vale? Pero aquí dice John's studied John's has studied John ha estudiado ¿Vale? Entonces el apóstrofe S de aquí significa has Este todavía no lo vamos a ver ¿Vale? Pero pues nada más es para tenerlo ¿Vale? El tercer uso es el que vamos a ver el día de hoy Porque este ya lo vimos Este aquí ya El tercer uso es el que vamos a ver el día de hoy Tenemos el apóstrofe S Y después de este apóstrofe Tenemos un sustantivo Entonces tenemos el ejemplo John's car No Sustantivo 1 John Sustantivo 2 Car John's car Aquí este apóstrofe S Sería lo mismo que esta oración The car of John ¿No? El carro de John Entonces el apóstrofe S Nos ayuda a mostrar La posesión De algo ¿No? Que le pertenece A alguien O a algo Ajá Es el sustantivo Entonces el apóstrofe S Más un sustantivo Un apóstrofe S Seguido de un sustantivo Nos va a indicar La posesión de algo O que a alguien le pertenece algo O a algo le pertenece algo Aquí en el ejemplo Dice John's car ¿No? Nos está diciendo Que John Es el dueño Del carro El carro Le pertenece a John Ajá Háganos la misma explicación Esto de aquí En lo que estaba explicando Esta parte de acá Ajá Vale Todo esto es lo mismo Que estaba explicando Vale Entonces ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tú las preguntas? Vamos bien Vamos bien Ok ¿Podrías tomarle un screenshot A este de aquí? Este sería como El sumo El cuadro El resumen Ya Ok Si vemos el que sigue Tenemos aquí los usos Ok El primer uso es Para mostrar la posesión ¿No? Aquí tenemos un ejemplo Jasmine's house Is very big Esto significa ¿No? The house Is of Jasmine The house Looms to Jasmine ¿No? La casa Es de Jasmine ¿No? La casa Le pertenece a Jasmine ¿No? Entonces La casa Grande Es de Jasmine Para Indicar Que Le pertenece A alguien ¿No? Where is Laura's book Entonces aquí nos diría ¿No? The book Belongs to Laura She's the owner The book Belongs to Laura El libro Que pertenece a Laura She's the owner Ella es La dueña Del libro También Nos ayuda a indicar Si tienen alguna Relación Una relación Probablemente de parentesco Por ejemplo aquí I am going to meet Manuel's Parent Tonight Entonces aquí nos está diciendo Que los Packet bottles ¿No? Son de Manuel ¿Ah? Tienen una relación ¿No? Los padres Los parientes Ajá Son de Manuel ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tú das preguntas? Este Vamos bien O sea La apóstrofe Solamente se Puede ocupar Como para Recortar la oración O algo así No Se está utilizando Para demostrar La pertenencia De algo a alguien En el inglés ¿No? Lo más común Es usar El apóstrofe S Y no decir Toda esta oración Ajá La casa The house Is of Jasmine No The Jasmine Let's say The house Is of Jasmine The house Is big Nosotros Lo que hacemos Entonces Podría ser Como acortarse Sí Pero Es común Usarlo O sea En realidad Es muy Muy raro Que tú encuentres Así la oración Completa O cuando Estén hablando Que te digan Toda la oración Completa Es más común Es más común Que te digan Con el apóstrofe S Que la cosa Le pertenece A tal persona ¿Qué me doy Entender? Sí Ok ¿Otra? ¿Alguna otra duda? Nada más eso Ok Vemos el que sigue Ok Aquí Estarían Algunas 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 Tendremos Diferentes Vamos a ver La primera Las primeras Reglas Cuando yo tengo Un sustantivo Singular Singular nouns Ok When My singular noun Ending In S I only add The apostrophe S The final The class Project Class End With S So you add The apostrophe And the S The final So in this case T's mean The project Belongs To class The project Of the class In this case The entire class Have one project One One project To do together So class Is a singular noun The singular Only one class Ajá Vamos bien Hasta aquí Eso no lo entendí Ok Ok One The singular noun End With S Like class Class End With S Class Did you write class? Class And Class The word class End With letter S Is here Ajá El sustantivo Clase No O la palabra Clase Termina en S Is here Ajá So When the singular noun Ends with S You add Apostrophe S Al final Entonces Si tu sustantivo Singular Termina en S Tú añades Al final El apóstrofe S Ajá So Aquí Nos estamos viendo Que el proyecto ¿No? The project Belongs to course El proyecto Le pertenece a la clase ¿No? The project Of the class El proyecto De la clase So The entire class Had one project La clase entera Tiene un proyecto Un igual So Tiene Ellos Tiene Do it Together Ellos lo hacen Juntos Together Y clase Es un sustantivo Singular Porque es solo una Clase Ajá Ajá Ok Check it The other example This is the other example The octopus The octopus Tentacle Of Socrates Octopus Is a singular noun This is only one So Dual octopus Tentacle Is the final Uh-huh And he said That the tentacle Belongs To the octopus The tentacle Of the octopus Uh-huh Yes Now Close Me quedé igual Ok De nuevo This Is the singular noun Yes This is a singular noun What is a singular noun? What is a singular noun? Singular Singular Qué singular noun Is El sustantivo Ok Un sustantivo Singular Ok So octopus Is a singular noun Octopus Is a singular noun Uh-huh And the word Octopus Ends with S Here Here is the S At the final Uh-huh So you add The apostrophe Yes Uh-huh At the final And this is other Noun Other noun Uh-huh Tentacle El otro sustantivo Uh-huh So in this case The tentacle Belongs To the octopus The tentacle Of the octopus Uh-huh Yes This belongs To the octopus The tentacle Uh-huh The tentacle Of the octopus Uh-huh So this tentacle Have suckers Uh-huh Ok Ok ¿Qué sería el tentacle? I don't know ¿Tentáculo? Ok ¿Y octopus? Octopus Octopus Esto es un animal With octo Mmm Octo hands No 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 me acuerdo O sea, ese sí Ya lo habíamos dicho Pero no me acuerdo Ah, este es un animal With Eight And ¿Un pulpo? Yes, exactly Entonces The octopus Has tentacles No? No And the tentacle Of the octopus Have suckers So what is suckers? No A tentacle A tentacle One tentacle Of the octopus Of the octopus Have suckers What is suckers? Ah, this is the tentacle And this tentacle Have suckers What is suckers? Un pulpo Un pulpo Con Ah What is suckers? What is this? What is this? Ventosa Ah, okay Entonces son ventosas Entonces, ¿qué dice la oración? Si suckers son ventosas Tentacle Tentacle Y octopus Pulpo ¿Qué dice la oración? The octopus Tentacle Have suckers El pulpo No, no, no El Ah, el tentáculo Ajá ¿De quién? El pulpo Ajá Tiene Este Ventosas 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 Ajá Se llaman ventosas Entonces el tentáculo El pulpo Tiene ventosas Okay This is the first rule The first rule Is When the singular noun End with S Ajá Here Class Octopus Boat End with S Okay The other rule Is When the noun The singular noun Not End With S Not Not S At the final Like this Angie We went to Angie's house Last night Angie Don't end With S Don't have S At the final So you only add The apostrophe S And you have here The other noun House So Angie Is in singular noun In this case No Angie's house Means That the house The house Belongs to Angie Yes Yes No So Yes Okay Angie Don't end With S Angie No termina So you only add The apostrophe Yes And final Check the other example The turtle The turtle's shell Is made Of two pieces The carapace That is the top Not the top Carapace And the plastrum That is the bottom The bottom The plastrum Okay So in this Phrase The shell Belongs To the turtle Aha The shell Of the turtle The shell The shell Of the turtle Mm-hmm Yes Yes Okay So do you know What is a shell? Do you know What is a shell? On Spanish? What is a shell? What is shell? Shell Vender No This is shell And I want shell To To No But I want shell To the shell And shell Es un verbo Yo no tengo un verbo Es un sustantivo Es un sustantivo Es un sustantivo Es un sustantivo, eh Shell Si hablamos No De a turtle Que tiene una tortuga Un caparazón Okay Entonces The shell No Es un caparazón Vale So the turtle's shell Is made Of two pieces The carapaz That is the top And the plastrum That is the bottom So if you look at turtle And the tail Carapaz And I'm going to use other color Well this is the head And this is the This is the tail Maybe No The tail And you have here Um This is the hand And this is the other hand Well there are Good No Okay This is a turtle Okay The sentence say No The turtle Shell This In color red The turtle shell Is made of two pieces The crapaz No The crapaz Is the top So this part Is the crapaz The top And the plastrum No Is the bottom This is a plastrum Yes Yes Okay So the crapaz No Así se llama No Es la parte De Arriba La parte de arriba De qué De la De shell Del caparazón Exactamente The crapaz Is the plastrum Is the bottom No Plastrum Exactamente Entonces dice que la El caparazón De quién El caparazón De quién La tortuga Entonces está hecha De dos piezas El carapaz Que es esta de aquí Y el plastrum Que es esta de acá ¿Vale? Okay 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 Do you have questions Of this part Of singular nouns That end with S And Not end with S ¿Tú has preguntas De estas dos reglas Están Inoculares Terminan en S Que no terminan en S No I know Okay La siguiente regla es La siguiente regla es At the final No For example Dogs Dogs Is a noun But it's a noun That it's plural Because dogs It's Two Or more Two or more Dogs Uh-huh So the sentence Say Where are The dogs Bones Okay In this Question In this sentence This mean That each One of them Each one of them The dogs Each one of them Have a bone So imagine This Okay All of these are dogs One Two Three Four Dogs Okay So Each one of them Have a bone Okay This is the bone By this dog A bone by this A bone by this And bone by this So each one of them Have a bone So this is the bone And this is dog Now Right? Okay It's clear? Okay Okay But If you don't add The apostrophe And the final You add the apostrophe Here Now Where are The dog's bones This Means That the dog Only one Have More Than one Bone Uh-huh So in this example You're saying That this dog Have Maybe Two Three Or four Bones So if you Don't write The apostrophe In the correct place You change Completely The sentence Si no escribes El apostrophe S En el lugar Correcto Tú estás cambiando Completamente La relación Principalmente Para Sustantivos Plurales Ajá Que terminan Con S S Okay 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 Veamos la otra regla Dice Plural nouns So the same Now this is One children One child Two child Three child Four child So all of these Are children And each One of them Have A toy Mm-hmm Yes Yes This is Children And one of them Have a toy But If you write Like this Child You don't write Children You write Child No The child's Toys Are on the floor Child It's Singular You're saying Do you have only One Only one So The child Have Toys Ajá Entonces aquí es lo mismo ¿No? Tengo que verificar Que mi sustantivo Este en plural Si yo quiero referirme a Niños Ajá Si yo en vez de escribir Children Escribo Child Pues mi oración Estaría incorrecta ¿No? Porque no estaría diciendo Que los niños Tienen un juguete Si no estoy diciendo Que un solo niño Tiene varios juguetes ¿Vale? Y aquí entrarían las reglas De pluralización Que hemos visto en clases Pasadas Donde vimos Que algunos Sustantivos ¿No? Cambian Completamente Como en el caso De child Y children ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Let's see Ok Questions Comments Do you know What is bone? Bones What is bone? Bone Bone What is bone? Arali Bone Huesos Ajá Huesos Bones Y bone Solito Si la S Hueso Hueso Ok Do you know What is What is Flour? Oops It is not Flour Este No sé Piso Ajá Piso Ok Entonces ¿Qué está preguntando aquí? The children's Toys Are on the floor? Los juguetes De los niños Están en el piso Ajá Y en la anterior What are Dogs Bones? Que nos está preguntando ¿Cuántos huesos Tiene el perro? Bueno ¿Dónde? Los perros ¿Dónde? Ajá ¿Dónde están Los huesos De los perros? Ah Ok Entonces la de abajo Que está preguntando ¿Dónde están? Los huesos del perro Ajá Entonces ¿Dónde están los huesos Del perro? Solo uno Y acá Los huesos De los Perros Dos o más Eso fue lo que más Entendí Porque Depende de cómo lo pongas Es el cómo van a tomar La Bueno lo que tú Estás preguntando Porque Si preguntas por varias cosas Y es nada más bien una Pues es como que Se van a sacar de onda Ajá Exacto Más que nada A la hora de escribirlo Porque si te das cuenta Dogs En dogs Se escucha igual Ajá Únicamente sería el contexto Cuando te darías cuenta ¿No? Pero cuando lo estás escribiendo Aquí sí hay que tener Mucho cuidado Ajá Ok Te mandas un mensaje de texto Y te dicen ¿Cuál perro? ¿No? Yo tengo varios ¿No? Tengo a Pelusa ¿No? Chocó Y solo vino ¿No? ¿Vale? Ok Y es lo mismo acá ¿No? Los juguetes de los niños Están en el piso Los juguetes del niño Están en el piso Sí Ok Entonces Esta es la regla Para sustantivos plurales Que terminan en S Y que no terminan en S Ok This is the other rule One We are talking to People Cuando estamos hablando de Personas En este caso Names Nombres Ok Hay nombres Names That end with S Hay nombres que terminan en S Como en el caso de Luis Carlos Jesús Etc Entonces I only add The apostrofia To Luis Luis Is very angry With him So this means That the cat Of Luis The cat Of Luis The cat of Luis Is angry No And maybe The cat Is angry Because he Does something That the cat Didn't like Entonces Significa Que el gato De Luis Está enojado El gato Es de Luis Le pertenece a Luis No Entonces Podría ser Que el gato De Luis Está enojado Porque Hizo Él hizo Algo Que al gato No le gustó No So this is One example So you get The other example Carlos Motorcycle Is very fast The motorcycle Belongs to Carlos And the last Jesus Mother Is nice The mother of Jesus Do you have Questions Here Questions Es que Como que Si lo entiendo Pero No Ok Vamos a ver En donde No le entiendes En lo de Cuando Pones Carlos Así Con la Apóstrofe Y la S Ajá Es Solamente Para quitar Un Este Un Este Un Un verbo El Love Love Ok Para decirlo así Si yo Es lo mismo Decir Carlos Motorcycle Is very fast Es lo mismo Que The Motorcycle Of Carlos Is very fast Es lo mismo Que Carlos Motorcycle Is very fast Ajá Pero Es más Común Que se diga The Carlos Motorcycle A The Motorcycle Of Carlos Ajá Lo vas a encontrar Más Y te lo van a decir Más Con el Apóstrofe S Que La Motocicleta De Carlos De Motorcycle Of Carlos Si me doy Entender Si Ok Entonces La de abajo Dice Jesus Motor Is nice Que dice La oración Jesús Mother Is nice La madre De Jesús Ajá Es Es Agrable Ajá Es agradable Es bueno ¿No? Ok ¿Hasta aquí Vamos In? Sí Ok Entonces Esto es para nombres ¿No? Los nombres Que terminan Con S Solo los agrego A la apóstrofe Y la S Al final Ok Ahora ¿Qué? ¿Cuándo Yo tengo Dos O más Dos O más Nombres Two Or more Veamos El ejemplo Steve And Steve's Car Is All Ok Here Probably No They Stacy And Steve Stacy Steve Are A couple Do you Notice A couple 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 On Spanish Are ¿Lo habías visto Por ahí Couple Alguna vez ¿Lo habías escuchado? No sé Como Una Una pareja Ajá Entonces Probablemente Ellos son una pareja Nos queda menos De un minuto En la sala Cierro Y luego Le voy a mandar El enlace ¿Vale? Ok 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 Arely ¿Puedes escucharme? Yes Ok Entonces Continuamos Entonces Nos habíamos quedado No That Stacy And Steve No Are A couple No Son parejas Stacy And Steve Ok So Both Ambos Both Stacy And Steve Are Joint Owners Of The Same Car Same Same Car So Only Car Only One Car So We Only Add The S No The apostrophe S To The final Name In this Case Steve So This Is This Is Stacy And This Is Steve And This Is The Car So In This Case Stacy And Steve Are The Owners Of The Car Only One Car Only One Car So In This Case I Only Add The Apostrophe S To The Final But Now We Have A Question Here But What Happens If Each Person Owns A Car Each Person Boat Stacey Owns A Car And Steve Owns A Car And Boat Cars Are Old Okay In This Case Now The Question Say So That What Happens If It Stacey This Is Stacey Stacey Is The Owner Of This Car And Steve Is The Owner Of This Other Car But Both Cars Now This Car And This Car Two Are Old This Car And This Car Two Are Old Old The Both Cars Are Old So When I Want To Express This Idea I Need To Add The Apostrophe Yes In Each Name So Steve's And Steve's Cars Are Old It's Clear This Part Are Clear And Bueno No Escuché Lo Último Okay Again This I'm going to put it here It's better Okay We have the question What happens If each person Own a car ¿Qué pasaría? No If each person Cada persona Owns a car Es el dueño De un carro Both Stacy Owns a car And Steve Owns a car And Both Cars Are Old Okay This Is Stacy And This Is Steve Okay Oh No What I Did Okay I get it No This Is Stacy This Is Steve No And I Have A Car So Stacy Has A Car Steve Has A Car Okay So Stacy Now This Is The Car By Stacy And This Is The Car By Steve Mm-hmm So Both Are The Owner Of A Car Different Car Uh-huh Both These Two Cars Now This Car And This Car Both Are Old Uh-huh Yeah Uh-huh Tim If I Want To Express This Idea I Need To Add The Apostrophe Is At Each Name Stacy Apostrophe S Stacy's And Steve Apostrophe S Steve's So Stacy's And Steve's Cars Are Old Ajá Entonces Para Expresar Esta Idea A Ambos Nombres Les Tengo Cargar El Apóstrofe S Y Más Aparte Aquí Estoy Indicando Que Son Más De Uno Ajá Son Dos Como Acá Acá La Idea Era Que Stacy Y Steve Al Ser Pareja Probablemente Son Pareja Ambos Son El Dueño De Un Solo Carro Uno Un Carro No Puedo Lo Tengo Un Carro Solo Uno Entonces Stacy And Steve Son Los Dueños Del Carro Y Este Carro Es Old Ajá Ajá Pero Si yo Pongo El Apóstrofe En Ambos Nombres Yo Estoy Indicando Que Cada Uno Tiene Un Carro Pero Que Ambos Carros Son Old Ajá Si Queda Claro Si yo Tengo Dos Nombres También Tengo Que Tener Cuidado Si Quiero Expresar Que Ambos O Las Tres Personas O Las Cuatro Personas Son Los Dueños De Algo Solo Tengo Que Poner El Apóstrofe Hasta El Último Nombre Pero Si Quiero Expresar Que Cada Uno De Los Miembros En La Oración Sean Cuatro Personas Sean Cinco Personas Son Dueños De Un Objeto Diferente Pero Este Objeto Comparte La Misma Característica ¿No? En Este Caso El Carro ¿No? Todos Los Carros Son Viejos A Cada Nombre Les Tengo Que Poner Apóstrofe S ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No Ninguna Ninguna Ok Vamos a borrar Esto de aquí Entonces La última regla ¿No? The last rule When My No No Ok 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 Si es como una regla Es una regla Pero más bien es La omisión De Del último Del último sustantivo Ok Cuando nosotros No ponemos El último sustantivo No lo escribimos ¿No? O cuando Evitamos Poner Como que Esa repetición ¿Vale? Esta Generalmente Es cuando Yo ya Tengo Un contexto Claro ¿Vale? Y yo ya No lo agrego Por ejemplo Si vemos La primera oración Este sí lo explico En español Porque este es un poquito Más complicado De entender Pero si vemos La primera oración Dice Mi carro No My car Is older Than Jones Mi carro Es viejo Pero es más viejo Que el de Jones No Jones Y si te das cuenta No estamos escribiendo Jones car Como aparece abajo My car Is older Than Jones car Lo único que estamos Haciendo es evitar Escribir el último Sustantivo En este caso Carro Porque ya queda En el contexto ¿No? Es lo mismo decir Mi carro Es más viejo Que el de Jones A Mi carro Es más viejo Que el carro De Jones Es lo mismo Y en ambas Ideas Se expresa lo mismo Y se entiende igual Ajá ¿Sí? Ajá Sí Tanto en inglés Como en español Se puede omitir El último sustantivo Ajá En este de aquí ¿No? Cuando estás comparando Ok También se aplica Cuando tú contestas Una pregunta Por ejemplo Tenemos ahí A La pregunta La respuesta La respuesta La pregunta dice Un bravo Es sí Un bravo Es sí ¿De acuerdo Es que era Jus? ¿Para qué usamos Jus? ¿Para preguntar qué? No la estoy Escuchando muy bien Se escucha muy lejos ¿Me escuchas mejor? Sí Ok ¿De acuerdo Es que es Jus? ¿O para qué usamos Jus? Para preguntar ¿Qué? 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 Jus Alguien la pregunta Jus sombróla Es sí Jus sombróla Estés ¿De quién? Ajá Entonces ¿De quién? No Es esta Sombrilla Jus sombróla Estés Y la respuesta Es Iris No Iris Meris Iris Meris Iris Meris Sombróla Si te das Una idea Iris Meris Sombróla Ya no estamos Escribiendo Un bravo Al final Además estamos Diciendo Iris Meris Ya queda Claro Que estamos Refiriéndonos A la sombrilla ¿De quién Es esta sombrilla? Ah Es de Mari ¿No? ¿No? Ah Es de Mari Ah Es la sombrilla De Mari Es lo mismo Se tiende igual ¿Vale? ¿Tú das Preguntas De esta Última Parte de aquí? No Ninguna Ok Entonces Pasamos Sumar y chart El cuadro De Resumen Y aquí Tenemos Todas las reglas La primera regla Que tenemos Aquí De color verde Dice ¿No? Cuando mi sustantivo Es singular Y la añado La apóstrofe Es el Final ¿No? 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 La siguiente regla Cuando mi sustantivo singular termina en S Pues también le añado El apóstrofe La en S Al final Cuando el sustantivo No es plural No es plural Y termina en S Aquí Yo no le agrego La S Solo le añado El apóstrofe You need your parents Permission Where are the dog's bones My friend's house Is big Cuando mi sustantivo plural No termina en S Yo le añado La apóstrofe Y la S Final He always corrects People's grammar The monster Is disgusting The children's Camping trip Cuando tenemos nombres Que terminan en S Aquí tenemos el ejemplo En el caso de El nombre Gene Ok Si hay una forma La primera La apóstrofe Y la primera También puedes agregar Les sobre el apóstrofe Por si le irá ¿Verdad? ¿No? En el caso del nombre Luis Solo le añades El apóstrofe El final Y ambas formas Son correctas ¿Verdad? ¿Verdad? No me quedaría Con la primera ¿No? Pero sí puede Que encuentres Únicamente El apóstrofe ¿No? Cuando tienes un nombre Y de hecho Esta arreglada Aquí Esta parte De aquí ¿No? Es más común En textos Más antiguos ¿No? En textos Clásicos Textos religiosos En este caso Nombres ¿No? Religiosos Nombres clásicos Que terminan En ese Ajá Como en el caso De Sofocles Y Hercules Donde solo Encuentras El apóstrofe S al final Ajá ¿Vale? Por si lo llegas A ver Ok Es correcto Cuando tienes Nombres Que terminan En ese Y solo tienen En el apóstol Ok Aquí tenemos Cuando tenemos Dos o más Personas Y tenemos El mismo Ejemplo ¿No? Cuando expresamos Que Stacy And Steve ¿No? Aquí lo tenemos Abajo Two ¿No? Join Owners On the same Car Ambos Los dos Juntos Los dueños Del carro Y cuando Steve Este Car Are old ¿No? Cuando ambos dueños ¿No? En tu caso Stacy Estee ¿No? Del carro De un carro De un carro De un carro ¿No? So Líder ¿No? Los carros Y el último Cuando evitamos Poner El último Sustantivo Cuando tenemos Una Pregunta ¿No? Y el mismo Ejemplo Who's in brother Like this Este es Es It is Mary's Que es lo mismo Decir It is Mary's In brother ¿Vale? Entonces este es El cuadro de resumen Así que le puedes Tomar un screenshot Please Si Ya se la tomé Desde hace rato Ok Great Excellent ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De quién Este cuadro de resumen? Este No No Ok Ok Creo que No te sigue Ok Ok Ahorita Nos regresamos Acá Vamos a traducir Unas Otras oraciones Que tenemos aquí Pero vamos a pasarnos Acá primero Ok Aquí Estas reglas Son importantes Porque No se escribe El apóstrofe S En estos Dos casos En el primer En el primer caso Es que nosotros No usamos Apóstrofe S al final Cuando estamos Hablando de décadas Y años Como en el caso De los ochentas Y de mil novecientos Sesentas Ajá No vamos a añadir No vamos a añadir Al apóstrofe Aquí en este caso Solo termina en S ¿No? Como la primera Que dice Mucha de la Mejor música Fue creada En los ochentas O El movimiento Hippie Inició En mil novecientos Sesentas Ajá No le añadimos Al apóstrofe S La otra regla Dice que cuando Nosotros no vamos A añadir Al apóstrofe S Cuando tenemos Un acrónimo No En el caso De ufos Y en el caso De dvds Ok Acrónimo ¿A qué te suena? Arely Mmm Como Ah Un objeto O algo así Por ejemplo CFE La ONU Bueno Para algún Objeto Como Todos estos Que son Acrónimos No Ajá Y la mayoría De estos No Utilizan Solo la primera Palabra La primera Letra Perdón De La oración No En este caso Del nombre Del instituto No Centro De fuerza Y energía No Organización De las Naciones Unidas No Instituto De seguro Social Instituto De seguro Social No me acuerdo Que significa La otra S De los trabajadores No Y no me acuerdo Que significa La S Entonces Esto es un acrónimo Entonces Cuando yo tengo Un acrónimo Yo no le voy A agregar El apóstrofe ¿No? Por ejemplo La primera There have been Many Scythins Of UFOs In this Area Ok UFOs 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 O UFOs Es lo mismo Que OVNI ¿Te acuerdas Que era OVNI? Un Bueno Es como Un platillo volador O algo así ¿No? Una nave Es un objeto Volador No Identificado ¿No? Entonces UFOs Identify F Flying Object ¿No? La U Que sería Identificado F Flying Volador Y O Objeto ¿No? Objeto Volador No Identificado Vale UFO ¿No? Y lo mismo Para DVD ¿No? He has just Sold All of his DVDs Dividís ¿Vale? Entonces En ambos casos No les voy a agregar El apóstrofe S No Solo Les agregamos La S ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? No Ninguna Ok Entonces Regresamos A la anterior La primera Dice Aquí En esta Se han visto O han habido Muchos Avistamientos De UFOs En el área Y Él Han Ok Él solo Ha vendido Los DVDs O él Ha vendido Todos Los DVDs Todos Sus DVDs Ok Entonces Me regreso Ok Are ¿Podrías Ayudarme Traduciendo A Español Deja Reviso Bien ¿Cuál? Porque No todas Están En presente Simple ¿Podrías Ayudarme Traduciendo En español La oración Este de aquí Please Esta The princess Draws Pink Primero puedes Leerlo en inglés Y luego Traducirlo en español ¿Ple? No The princess Ajá The princess There is Pink Ajá Las princesas No Ah no Dris Si es cierto Se me olvida eso Dris Dris ¿Qué es? ¿No? No El diseño ¿No? O algo así No Vestido ¿Vestido? Entonces El diseño Vestido El vestido De las princesas Es rosa Ah Pero Princess Está ahí No le escucho Nada ¿Princess? ¿Princess? Está en su ¿Princess? ¿Princess? Vestido de la princesa Es rosa Uno ¿Princessa? Una princesa Un vestido Sí Sí A ver ¿Puedes ayudarme Traduciendo? Esta de aquí Primero Léela En inglés Y después Pasa A español My friends House Is big Ajá Mi casa No Casa Ajá ¿De quién? De mis amigos Es grande Ajá La casa de mis amigos Es grande Exactamente No mía La de mis amigos Ok Ok ¿Podría Se llevar En Otra Ok Esta de aquí Aquí James Dog Is hungry 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 El perro De James Está enojado No Hungry Aquí Está Triste ¿Qué trae aquí? Hungry Sí Triste Sí No Era triste Hambriento Ajá Hambriento Entonces el perro De James Está Hambriento Hambriento Ok ¿Podrías ayudarme Con Con esto de aquí Please The men's Toilet Is Disgusting 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 Los hombres No Ajá Los Toilet Toilet ¿Qué es? Bathroom Bathroom Toilet Baños Ajá Entonces el baño Ah El baño De El hombre No Está en plural Ah El baño De los hombres Ajá Es Disgustante Ajá Es Disgustante Desagradable ¿No? Más bien sería La traducción Para Disgustín Desagradable Sería Disgustante Pero Desagradable Ok Ajá Y Aquí La última La última La última Esta de aquí Is that Is that Your friend's Big Bike 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 Ajá Es Es Esa Esas Esa Is Esa Mi Peak Peak Bike 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 ¿Qué es Bike? Ajá Ay This is a Bike Give me a Second I'm driving a Bike This is a Bike Bicicleta Exactly This is a Bike ¿Esa La bicicleta De mis Amigos? No Esa Esa La bicicleta De En singular Mi Amigo Ajá ¿Esa La bicicleta De mi Amigo? Exactly Entonces This is Bike Bike De Bicycle Lo Mismo Bike Es Como decir Bici En español Bici Ajá En vez De decir Bicycle Bike Ok ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas De esta parte De aquí? No Ninguna Ninguna Ok Vale Entonces Si no Hay dudas Y no Hay preguntas De esta parte De aquí Vamos A terminar Por el Día De hoy Y El día De mañana Estaríamos Haciendo Unos Ejercicios Vale Y justamente Aquí tenemos Tease Toast ¿No? Aquí lo teníamos Toast De la oración Anterior Ya lo habíamos Visto ¿No? Is Toast ¿No? Y aquí Tenemos Toast ¿No? Que es cuando Algo está Lejos Lejos Ajá ¿No? Entonces Is Toast ¿No? ¿Es Es ¿No? Señalando Que ya Probablemente Algo De ¿Es Friend's Bicycle? No O Ah De tu amigo No No de mi amigo ¿Es Friend's Bicycle? Ok Vale Entonces Sin dudas Me preguntás El día de mañana Estaríamos Haciendo Ejercicios ¿Vale? Entonces Hay que repasar Eso Y todo Lo que hemos Visto ¿Vale? Ok Ok ¿Tú das Preguntas? No No Ok So See you Take care See you Tomorrow Thank you Thanks to you